Sexto A Está haciendo su ingreso y a ocupar el espacio escenográfico Para poder nosotros de la mejor manera Observar y disfrutar de esa habilidad de la empresa De la niñez 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 del Sexto A La niñez de la niñez de la niña, la niñez de la niñez de la niñez de la niñez Y ahora sí, alzabalza que se han visto de frente mira acá Daniela quítate de impendencia vaya aquí en la tripa vaya aquí en la tripa se repita dice la mujer bella y demás genios son como el limón cantante de bonita pero hay mi corazón ya regresa si tú quieres que yo te quiera será con este ajuste que lo mire a ninguna fiera y yo dirá que me guste yo no digo que son hijos ni que tengo una santeja pero tengo una musiquita más dulce que la fiesta rica venga de compadre caray el hijo de don Rubén venga de estar conmigo anda váñate el chingolazo para que mis amigas no digan que apestas a gallinazo cuando ayer era chiquitito lloraba un ratón ahora que estés grande lloraba por por amor por amor lloraba por tu amor desde chiquito lloraba por un ratón ahora llora por mi familia por tu amor ayer mi compadito me hizo una pasada que me hizo una mujer casada que me hizo una mujer casada si me hizoAutom puede ir la mujer casada El acrillo que me diste fue de lo que se rompió, el amor que me tuviste fue el foco y se acabó. Allá arriba en ese cerro hay un palo colorado, donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Los momesitos de hoy en día son como los farcaceros, que cuando tienen palajos, igual que tienen palajos. En el fondo de la mano, los pedazos cantiquitos, en el suspiro decían que eres de tus amigos. ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! Ya te conozco, Choyito, que te da desemorado, andando de puerta en puerta como la garganta en cebajo. ¡Ya te digan! ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! ¡Cantiquitos de la paloma! ¡Esta me escucha! ¡No te animamos! Yo soy la vea naranja, yo soy la narantera, yo soy un fruto de rosa, pero no para cualquiera. Una mujer honesta se va a buscar cualquier marido porque cuando el amor es verdadero se entrega cada apellido. Las mujeres de este tiempo son como garrapatas, se les pegan a los hombres para sacarle la plata. ¡Pierre comadres! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Salta ahí! ¡Pierre comadres! ¡Es los que están en la casa! ¡Es los que están en la casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias que se quieran! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!